El desayuno es realmente bueno, con quesos franceses, huevos revueltos y duros, tostadas de diferentes panes, charcuterie de primera, yogures, jugos, budines, mermeladas muy variadas, cereales y bien noxerie también de primera. La habitación no llegaba en internet en ningún momento. Se me cobró una gaseosa que no se consumió del minibar. No consumimos nada, por lo que no la pagamos. El personal muy amable. La recepcionista habla español y es muy dispuesta a informar y sugerir. Está ubicado en un barrio tranquilo con muchas líneas de subte cercanas. En Plaza Italia hay un shopping inmenso, Italia ed web. En el lugar hay un restaurante, Hipopotamus, que sirven excelente. Nada que nos alojaron en una habitación situada cerca de máquinas de aire acondicionado, que hacían mucho ruido y el descanso era difícil. Era una habitación comunicada porque viajábamos con niños, demasiado justita, sensación de poco espacio. Buen desayuno. Habitaciones pequeñas y acogedoras. Calefacción perfecta. Bien ubicado. Cerca al metro. La señorita que atiende en la recepción de Rumanía es muy amable y atenta. La oferta es en los tours muy oportunos y muy buena atención. Desayuno prefabricado y escaso en un sótano. Decoración e instalaciones viejas. La situación para turismo no es la ideal. De vergüenza que se les permita poner en el nombre Port Royal. No hay más que ver la distancia al metro Port Royal. Ojo con esto. No hay más que ver la distancia al metro.